Que pedimos que se respete la voluntad del pueblo. Nosotros somos demócratas, así es que respetamos los resultados, que no quieran hacer trampa con los resultados. Hemos en este momento montado todo un sistema para controlar y defender los votos que democráticamente vamos a recibir del pueblo ecuatoriano. Espero por lo mismo que estos sean unos comicios limpios, que no se burlen de la voluntad del pueblo. Nos ofrecido un programa serio, con un candidato experimentado, confiable, de manos limpias. De manera que esta es la oferta nuestra al país. Yo sé que el país la va a tomar, porque el país está cansado del abuso, de la corrupción y de la ineptitud para gobernar. Necesitan gente que sepa gobernar y que gobierne con las manos limpias. Gracias.